Permítame entrar en comunicación con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, el ex profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias, y con él queremos rápidamente conversar, con usted también, claro, sobre el tema posición de movimiento ciudadano en el contexto político preelectoral. Y dentro de Movimiento Ciudadano, ¿cómo está el juego en favor de Samuel García, gobernador del Estado de Nuevo León? Una de las cartas fuertes de Dante Delgado para ser postulado y buscar la competencia contra Xochitl Galvez, contra Claudia Sheinbaum, desde luego porque es un hecho, Movimiento Ciudadano al día de hoy no se sumará al Frente Amplio por México, cueste lo que cueste. Y eso queda nuevamente reiterado por Dante Delgado Ranauro, el presidente, líder del partido Naranja-Naranja. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Pues sí, me parece que ese es un ámbito muy importante, muy interesante del proceso hacia el 2024. ¿Cuál será el lugar que ocupe Movimiento Ciudadano, que es pues la tercera, el tercero actor relevante en el proceso electoral, una vez que han estado definidas las decisiones en los dos bloques, en los dos polos, en el oficialismo y en el frente opositor? La gran incógnita es qué hará Movimiento Ciudadano. Y creo que el tiempo empieza a hacer ya una presión para este partido político porque hasta el momento no parece tener una carta fuerte y la que se ha apuntado a participar en el proceso electoral, que es el gobernador de Nuevo León, tiene prácticamente las manos atadas porque necesita del respaldo del Congreso local que está en control y que está dominado por fuerzas adversas a su gobierno para que pudiera aceptar esta candidatura presidencial. Entonces, creo que lo que estamos viendo es esta gran tensión entre Movimiento Ciudadano y los partidos de la Alianza Opositora, del PAN, del PRI, del PRD, que no están dispuestos a abrirle la puerta a que viniera a la oposición una candidatura que puede ser atractiva para algunos sectores de la ciudadanía. Bueno, sí, de acuerdo, pero aquí hay un problema muy serio. Ayer, mira, cómo está el problema, cómo habrá crecido el asunto, que los tres líderes de los partidos agrupados en este Frente Amplio por México, Frente de Oposición, hablo de Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Estuvieron ayer en Monterrey, Nuevo León, estuvieron allí y le llamaron la atención al gobernador, llamándole la atención de manera fuerte y directa, diciéndole no se meta con los alcaldes de oposición a Movimiento Ciudadano, de oposición a Morena, no se meta con ellos y no se meta con los diputados. Y le adelanto, si usted quiere lanzarse a buscar la candidatura presidencial por el Movimiento Ciudadano, adelante, pero no lo vamos a dejar pasar, porque usted no tiene mayoría en el Congreso y para poderse ir a competir tiene que pedir licencia, porque el cargo de usted no es renunciable. Y olvídese, pero no le vamos a dar la licencia para que busque la presidencia. Vaya que se complicó, está apretado este nudo, ¿no? Se complicó muchísimo esa ecuación, porque en efecto, cuando las cosas las vemos desde la Ciudad de México, pensamos que la dinámica fundamental es entre el régimen morenista y las oposiciones, pero cuando lo vemos desde la tribuna local, desde el espacio de Nuevo León, la dinámica es Movimiento Ciudadano contra sus adversarios, que son fundamentalmente el PRI y el PAN, el PRD, que han sido una oposición muy cerca. Fíjate, aquí tengo los números. El PRI y el PAN tienen 29 legisladores. Para obtener la licencia necesita por lo menos 22 votos. Pues ya no tiene 22. Ya no los tiene, porque tiene 29 en contra. Y los dos de Morenas y los Sumas, que seguramente tampoco le darán la licencia, pues ya tiene, no sé, tiene más, ¿no? Tiene 24. Bueno, lo que no sabemos es, Morena, qué posición tendría, porque desde hace algún tiempo parece que el presidente López Obrador tiene la intención de definir no solamente una candidatura, sino dos candidaturas a la presidencia, alentando muy abiertamente que Samuel sea participante en la contienda presidencial. Entonces creo que el asunto es complejo, la decisión de Movimiento Ciudadano es determinante para el proceso del 2024, y creo que en las próximas semanas tendremos más claro cómo termina este proceso dentro del Movimiento Ciudadano que será definitorio para la elección del año que viene. Bueno, muchas gracias Jesús Silva Herzog por tu comentario, como siempre. Gracias, usted, un abrazo. Igualmente un abrazo, muy buenas noches.